No tengo idea de cómo empezarte a contar Es que mi voz solo sirve para llorar Este dolor no deseo ni al peor enemigo Llanto, desgarra mi piel y suplico al destino Que perdones mis errores y este miedo sin sentido El miedo a ser quien soy y amar sin límites Ahora entiendo que es amor lo que sangre en mis heridas Nunca quise hacerte daño y Dios sabe que te extraño Déjame siquiera ahora ser como un ángel que te cuida Es mi agonía el hacerte sufrir corazón Mis sentimientos son llagas que piden perdón Junto contigo este mundo es un mundo mejor Solo mirando en tus ojos entiendo al amor Si despiertas junto a mí de este sueño compartido Mi vida te la doy amor sin límites Ahora entiendo que es amor lo que sangre en mis heridas Nunca quise hacerte daño y Dios sabe que te extraño Déjame siquiera ahora ser como un ángel Como un ángel que te cuida Ahora entiendo que es amor lo que es amar Ahora entiendo lo que es amar lo que es amar Esto me lo que es amar lo que es amar lo que es amar Como un ángel que te cuida Como un ángel te voy a cuidar No me importa porque es amar lo que es amar No te cuida No me importa En testo Now Gracias.